algo que no que no puede pasar desapercibido y es que marcha a la menor se escapó de conani y pide ayuda a sus familiares en el centro aguantada y la joven ashley mariel sánchez nombre de pila le censuran la exponente urbana marcha sí porque que supuestamente menor de edad pero nada sorprendió a cientos de internautas con un grito de auxilio dice en sus redes sociales y escribió mi gente me escapé de conani jarabacoa me va a agarrar otra vez la policía necesito ayuda por favor no quiero estar en conani estoy pasando malas noches no duermo no quiero estar aquí ayúdenme me entregarán nuevamente quiero estar con mi familia expresó más allá en varias publicaciones a través de redes sociales instagram ya ya está en el conani verdad porque ya pues fue agarrada pero hasta el momento el conani la comisión nacional de niños niñas adolescentes pues no ha dicho ningún tipo de declaración sobre esto pero lo que le voy a decir marcha usted falsificó una cédula y se hizo pasar por mayor de edad usted aunque esté en conani porque menores de auto está presa entiende como dato usted que se puede salir de ahí de vez en cuando y la van a buscar y si usted tuviera una rayo mujeres contra gillet en los bolsillos pues si acaso hay que pelear ahí es que usted está bobo de verdad usted no está viendo la magnitud de lo que usted hizo usted está presa y a ti a dillon baby que está presa que le puso un mensaje vi que vi que cogía y eso era eso lo que tú querías ser tita este el artista no eso no es el artista en dillon baby eso es eso es delincuenta geos ustedes lo que son unos delincuentes porque el artista no está pata preso porque le quiso decir como de que eso eso esto es el artista está presa eso no es precio de la fama me entiende porque el artista no delincuente sea el ser artista no significa que te hay que estar preso de que con un rebote usted con ese rebote porque se lo buscaron me entiende usted mismo dillon baby que ha jodido demasiado demasiado en la calle jodiendo entiende está bueno que le caiga y esta chamaquita es el precio de usted quiere privar en ti en más tigre de la cuenta me entiende y quiere brillar como que la verdad nunca sale me entiende ahí le descubrieron esa cédula está pasando trabajo ahora de lo que tienen que tomar el cartón del asunto no deja la salida y es ponerle más seguridad o mandarla para un ccr de menores de edad que yo hay en la capital para llegar la tienen demanda porque tiene que estar presa entiende porque es un delito usted falsificó una cédula y si usted 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 mayor de edad se vídeo vídeo picante para las redes en only fan cantar cantar en discoteca me entiende y burlar burlar a todo el mundo sea usted poco le están haciendo usted ahora ahora a mí me gusta ella que dice que ya está pasando mala noche en con la tiene que pasar pero cuando ella estaba discotequeando de noche sin permiso siendo ilegal ella mala noche de poco le están haciendo a ella mire señores yo no quisiera ver la imagen del maestro ramón orlando que a esta hora de la tarde esté tomándose un café en su casa tranquilo y que escucha compañero llamarle artista a esa cosa a esa cosa yo imagino el estrellón que le va a dar pero son dos delincuentes lo hemos dicho que nosotros hemos dicho que una cosa es artista porque artistas son las personas que hacen arte el hecho de que usted se suba a una tarima con una vaina agarrarse aquí y a brincar en una tarima usted puede ser que acróbata exponente urbano 8.000 vainas pero bueno de esta muchachita hay que decir porque no todo está perdido va esto puede decir y demostrarle a la gente hasta dónde llega el ingenio y recaímos otra vez al mismo tema que hemos hablado hace varios días de la línea fina que hay entre una niña y una menor ustedes se creen que una niña va a falsificar una cédula eso es niña ustedes creen que una niña se va a meter a una discoteca fumando va tomando alcohol y hace olifán que no todavía no entienden el tiempo no va dando la razón que mientras tanto esa ley que tenemos de menores no sea de cuba los nuevos tiempos y que se pueda escúcheme bien dictar una una medida para en contra de acorde a la capacidad del crimen va a seguir pasando este tipo de cosas lo hablamos cuando estaba el caso de la menor con wonder frank esta muchachita la tar marcha eso ha dado problema más más que la pasolita artística yo tenía sólo más problemas que eso entonces vamos señores autoridades vamos a regular esta vaina ese código de menos atención legisladores ahora que estamos en campaña vamos un código una ley estricto para que cosas así descansemos por un tiempo necesitamos paz bueno yo sugería algo aquí hace un tiempo antes de irnos y lo hablamos aquí en la lo debatimos aquí en las redes yo dije que a los 16 hay que entregarle la cédula a las mujeres entienden como los médicos no me han criticado que si yo que pero lo que pasa que ya a los 16 años una mujer está dando carpetas y está haciendo de todo no 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 porque la idea sería líder que se evalúe escuche se evalúe se evalúe por ejemplo el comportamiento del adolescente y acorde a la capacidad de maquinación que pueda tener esa persona acorde a la actuación que ya desde los 14 años adelante usted esté bajo la lupa como se dice y que si usted de los 14 en adelante hizo una diablura a usted se le trate como ley porque eso es lo que busca incluso hasta las cárceles normal lo que buscan es reintegrar la sociedad pero si saben que tú eres un tipo que da pilas problemas que tiene 15 16 que vamos a esperar que tú mates a un hombre serio de trabajo no vamos a empezar a trabajarte de a duro te damos un tate quieto y después ve y vamos tate quieto tate quieto tate quieto tate quieto hasta que esté quieto porque esa debiera ser la función del estado no está todos los días en la misma vaina de que ustedes verán ahorita esta muchachita sale esperen los tres o cuatro meses para que venga otro problema y después otro problema y si se siguen los mismos vamos a seguir en el mismo círculo vicioso de que si no marcha va a venir aquí en ahora el oso o cualquier otra cosa